Barcelona y Argentina, algo que tiene mucho sentido para este video, porque si, hoy en la de fútbol vamos a hablar de Lionel Messi, nombre que esta vez no saldrá por su futuro, sino porque con 43 trofeos logrados, luego de la conquista del título de League A en este 27 de mayo de 2023, se convierte junto a Dani Alves en el futbolista más laureado de la historia y probablemente con 35 años aún y con mucho fútbol en sus piernas, será un número que quedará muy alto. Y atrás en el futuro, así que vamos a empezar con este video dedicado a Lionel Messi, titulado, o bueno, en los slides, Messi, 43 trofeos y contando. A mí, ¿saben qué me dio cuenta? O sea, cuando yo estaba haciendo este slide, me preguntaba, ¿no? O sea, Messi, vamos a ver cuántos trofeos tiene, que sí, que no, bla, bla, bla. Cuando me pongo a analizar y te das cuenta, 43 trofeos, es una completa burrada, es algo irreal, ¿no? Promedia casi dos trofeos por temporada, un poquito más de dos trofeos por temporada. O sea, que casi no se va en blanco y las que se ha ido en blanco, las compensa con otras ganando todo. Entonces, eso sí, es un cúmulo de cosas en una carrera de 19 años que va a cumplir este 2023, Lionel Andrés Messi, desde su debut oficial. Obviamente, había debutado un poquito antes, pero no había sido el oficial hasta que lo hizo en liga. Ah, para ponernos un poquito en contexto, para tomar en cuenta, si podríamos decir que de nuestra generación, ¿cuáles han sido los futbolistas junto a Lionel Messi que más han competido? Podríamos decir a Neymar y CR7. Mira, Cristiano Ronaldo tiene 34 títulos y Neymar 28. O sea, para que te des cuenta de la diferencia, en caso Messi consiga otro título más de la próxima temporada y Cristiano Ronaldo, en Arabia Saudita, como pasó aquí, que también vamos a dedicar su video pronto, le va a sacar 10 títulos de diferencia y son nuestros dos GOATs de nuestra generación. Entonces, que Neymar, que estuvo ahí por magia y que pudo haber hecho más, se quedó con 28 títulos y la verdad, con una sensación de que pudo haber hecho más, ¿no? Pero no es para tirar hit ni nada, sino que es para darnos cuenta de la magnitud. Ahora vamos a empezar a nivel de clubes. Será que sé que a muchos les va a chirriar esto de ver al escudo del PSG y del FC Barcelona juntos, porque no tiene nada que ver y seguramente se van a terminar odiando más de lo que se puedan amar. Pero son los dos únicos clubes en los que Lionel Messi ha disputado fútbol a nivel profesional y por eso lo tenemos acá. Tenemos que decir su amor por las ligas. El astro argentino, el trofeo que más ha ganado es el título de liga, sí, con la que consiguió en este 2023, acumula 12, sí. No ha ganado ningún trofeo más que las ligas, o sea, en tema regularidad es de los mejores que hay en la historia del fútbol ganando 12 ligas, lo que quiere decir que a nivel de temporada siempre está muy bien y obviamente le ha pasado muchas veces factura a los trofeos más del KO, pero el liga lo ha hecho bien ganando en el FC Barcelona su primera liga, siendo también su primer trofeo era 2004-2005, desde ahí ganaría la 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, ya viste, ahí ganó 3 trofeos seguidos, antes había ganado 2 seguidos, luego gana la 12-13, luego la 14-15, 15-16, se ha hecho ahí 2 trofeos luego seguidos y luego vuelve a ganar otra vez 2 seguidos, la 17-18 y la 18-19 de la liga y el Ligue 1 en sus dos temporadas disputadas con el PSG ha ganado ambas, la 2021-2022 y la 2022-2023. Luego tenemos que hablar de los trofeos de Copa, también se han dado bastante bien a nuestro argentino, creo que se me van a ir dos slides de un solo, vamos a ver si se buggeó esto, qué pasó, se quedó trabado, aquí lo tenemos en demás trofeos domésticos, a nivel de Supercopa le ha ido bastante bien porque es después de la liga el trofeo que más ha conseguido, ganando 8 en España y ganando 1 en la Ligue 1, perdón, en Francia con el PSG, en Copa del Rey ha ganado 7 junto al FC Barcelona que es el equipo donde más ha ganado obviamente, también donde más tiempo ha disputado fútbol porque en el equipo blaugrana ha ganado, ¿saben cuántos títulos? 35 y en caso de volver, que no se sabe que es una completa incógnita, podría seguir ampliando este palmarés que la verdad está bastante difícil de ganar con cualquier competición, ¿no? Hay que mencionar que Messi, el último título que tuvo con el Barça fue esta Copa del Rey que estamos viendo por acá. Luego tenemos a nivel continental, se viene la disputa, sí, no es el futbolista con más títulos de Champions League porque tiene 4 y hay nombres con más de estos trofeos, lo podemos ver en el mismo Real Madrid grandes nombres como Luka Modric, el mismo Cristiano Ronaldo que también formó parte del Real Madrid y de las 3 Champions consecutivas, Toni Kroos y ahí podemos ir dando muchos más nombres Messi tiene 4 ganando la primera, ¿saben cuándo ganó la primera? Lleva ya su rato porque la ganó en la 2005-2006, aunque ya no estuvo ahí presente pero una lesión la terminó complicando, pero luego fue ya más presente en la 2008-2009 recuerdan ustedes aquel golazo de cabeza contra el Manchester United en la 2010-2011, podríamos decir que también su destacada participación aparte de la final que también fue contra el United fue en las semifinales contra el Real Madrid de Mourinho, ¿no? partidazo loco, ¿cómo le daban al pobre Leo Messi Cuchitini? y la última, o sea, no gana la Champions de la temporada 2014-2015 la post-mundial 2014 que perdió la final pero de los 4 Champions que ha jugado no ha perdido perdón, de las 3 finales que ha jugado de Champions no ha perdido ninguna y la otra que llegó a que no jugó tampoco la perdió su club o sea que cuando Messi o el equipo de Messi llega a la final de Champions siempre la gana tiene 3 Supercopas de Europa y 3 Mundialitos de Clubes o sea, ha sido 3 veces campeón del mundo a nivel de clubes siendo la última, ¿saben cuándo? en 2015, ¿sí? cuando utilizaban esta playera que tengo por acá atrás ahora pasamos a su palmarés con Argentina aquí hay dos puntos muy llamativos, ¿no? de Messi que siempre se decía, ay no, que Messi, no, que con Argentina que pecho frío, que no sé qué, que ya no juegue más que se retire, bla, bla, bla siempre había muchos comentarios de cara a Leo Messi y su participación con la Albiceleste pero al final es el máximo goleador de la selección argentina y ha dado triunfos, la verdad, bastante importantes que se le negaban a la Albiceleste desde antes de la época de Messi así que vamos a ver cómo le va y también es parte o gran responsable de que tengan esta tercera estrella por acá arriba iniciamos ya en esta primera parte de la selección argentina puse inicio soñado ¿y por qué? porque imagínate, con 21 años ya había ganado el Mundial 2005 con Argentina sí, el Mundial Sub-20, perdón, 2005 el trofeo que mismo que se está disputando este año en el país sudamericano y también en 2008 ganó el Oro Olímpico, sí, en Beijing o sea, imagínate, con 21 años ya tenía estos dos trofeos la verdad, o sea, somos conscientes que Argentina obviamente es el máximo ganador en la historia de los Mundiales Sub-20 o sea, Messi también ya portó ahí su título y también ha tenido ahí sus disputas en el Olímpico pero imagínate ya con 21 años tenerse palmar encima lo que ya había ganado en Liga importante, ¿no? luego, 13 años de paciencia tuvo que tener Messi porque sí, no sé si recuerdan las finales perdidas del Mundial perdón, la final perdida del Mundial las finales perdidas de la Copa América cuando dijo, o sea, la selección o para mí y se fue de la selección al final terminó volviendo y vaya, vaya que lo hizo ¿por qué? tremendo comeback que se pegó don Leonil Andrés Messi Cuchitini porque luego de 13 años de paciencia o sea, desde el 2008 que no ganaba nada con la selección argentina cuando ganó el Oro Olímpico en dos años consiguió esto una Copa América en 2021 siendo su primer título en la selección absoluta de Argentina sí, el primero en el que más lloró el que más quedó impactado se recuerdan todos en esa Copa América de la cuarentena que fue la gran final en Brasil ganándole a los brazucas en su casa era uno de los partidos como que más épicos la Brasil de Neymar y compañía en un partido donde Di María terminó poniendo aquel gol de Globito entonces, siendo este su primer trofeo y siendo como que el que rompió la mufa total, ¿no? luego en 2022 previo al Mundial en medio año gana la finalísima ¿ante quién? ante la selección de Italia que llegaba potente como la actual campeona de Europa pero terminó estrellándose contra el Viceleste y posteriormente dijo no, me voy al Mundial aunque probablemente si hubieran clasificado la final del playoff hubieran dejado a Cristiano Ronaldo fuera de la Copa del Mundo lo que podría ser su última hubiera sido bastante complicado no ver a CR7 Superfly y para terminar esta foto épica donde está Leo Messi con los tres trofeos conseguidos hay que hablar del Mundial 2022 sí, el 18 de diciembre cuando el Lusail marcando en todas las fases del Mundial siendo completamente relevante ganándose el Balón de Oro del Campeonato no tiene alguna final exageradamente buena Messi y Mbappé luchando por el MVP luchando por la gloria en la que Argentina en finales con el Super Divo Martínez se terminó llevando el título y consiguiendo así la tercera Copa del Mundo para Argentina tiene más Argentina que Uruguay no sé vamos a ver el debate algún día esto lo vamos a analizar pero esta es la situación de Lionel Messi así que haciendo el recuento de los trofeos te lo dejaría así a nivel de clubes tiene 4 Champions League 12 ligas 10 en España 2 en Francia tiene 7 Copas del Rey 3 Mundiales de Clubes 3 Supercopas de Europa tiene 9 Supercopas siendo 8 de España y 1 de Francia y con Argentina tiene la Copa América 2021 el Mundial Sub-20 de 2005 la Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos de 2008 el Mundial de Fútbol 2022 y la finalísima 2022 también así que hasta acá el video de Don Lionel Andrés Messi Cuchitini espero que te haya gustado si así no olvides darle like suscribirse activar la campanita para estar informado siempre cuando subimos videos no sé déjame saber en los comentarios más que esto no es porque ay que Messi mejor que Cristian mejor no estamos hablando ya del logro que consiguió Messi y que probablemente la otra temporada independientemente de donde vaya lo va a terminar rebasando y quedando en solitario dejando un poquito atrás a Dani Alves quien fue su compañero no sé me gustaría también en los comentarios que dejarán cuál es el momento más épico más recordado del señor Lionel Andrés Messi en un partido que se disputaría por algún título o sea claramente en el recuerdo más fresco tenemos bueno puede ser el mismo partido de hoy de Ligue 1 donde marca un gol pues no es tan épico como la final donde marca 3 en la final de la Copa del Mundo y también marca su penal el gol en la 2008-2009 en la final de Champions League ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo sube que más podríamos decir aquel gol en la final de la Copa del Rey que se va de todo el mundo hay muchas anécdotas de Lionel Messi y cada quien se puede quedar con la que más le gusta así que nos vemos hasta la próxima chao chao pescado ah y con cuántos trofeos terminará Messi su carrera ya que tiene 43 yo creo que va a llegar a los 50 ahí la dejo que bárbaro hasta la próxima chao chao pescado